Cumbia Love Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tu sonrisa me encanta Me pongo a tus pies Me vuelvo loco cuando me ves Tu sonrisa me atrapa Desde que te vi No dejo de pensar en ti Tu mirada me encanta Desde que te vi Mi corazón late por ti Tu mirada me atrapa Eres tu, eres tu con quien sonrisa Eres tu, eres tu con quien sonrisa Eres tu, eres tu con quien sonrisa Eres tu, eres tu con quien tiene corazón La mata de la cumbia Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Cumbia Love Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tu sonrisa me encanta Me pongo a tus pies, me vuelvo loco cuando me ves Tu sonrisa me atrapa Desde que te vi, no dejo de pensar en ti Tu mirada me encanta Desde que te vi, mi corazón late por ti Tu mirada me atrapa Eres tú, eres tú con quien son él Eres tú, eres tú con quien me imaginé Eres tú, eres tú con quien me imaginé Cumbialab, cumbialab, cumbialab Cumbialab